Salida con Evans, corre la cancha Universidad de Concepción, mete freno el zurdo, lanzamiento afuera, Milano y el rebote, va Carlitos contra el vidrio doble. El de Santiago de Chile se amaca frente a la marca de Ricardo Fischer y se levanta por dos, Caño Vidrio afuera, el recobre para Martínez, casi la pierde, la pierde iluscando, que Nino duda y va por tres, triple. Va Pepe Bildosa con la penetración, le queda atrás la americana, la pierde, Lino recupera, buena salida con el capitán Silva, al corte de Lino, Diego que se levanta para tres por la izquierda, triple. Y quema redes, encendido en el juego. Once puntos para él, dos de cuatro en triple. Yahu, marra el lanzamiento, rebote deluscando, corre la cancha Seba, Carrasco a la carrera, para tres, triple. Triple, Diodato, Yahu, otra vez Guilerme, Diodato en suspensión y para tres, triple. ¡Obrigado, Gui, Diodato! Aguirre, la pelota la tiene Nicolás, se levanta para tres, triple. ¡Y quema redes! Un bloqueo indirecto, nada, nada. Carrasco, roba la pelota, Diodato, la entierra hasta el fondo. Va Guilerme, de espalda el canasto, tremenda volcada de las mejores de la temporada. 17% desde ese rubro. Ricardo Fischer con la americana, la primera del cuarto adentro. Equipo local. Exactamente, por eso manifestábamos que... Anillo central de Maracanacinio, frente a la marca de Aguirre, por la izquierda Silva, ya la tiene Diego. El capitán y el corte de línea de pases para Gabriel. ¡Yahu! Que le entierra dos manos, ¡martillazo! Va lujando, va. Lo suelta Aguirre. Eugenio, uno contra uno. Buen pase de pique para Milano, doble. De pique para Fischer. Ricardo. 2-10 y se acaba la historia. Cuello. Va Martín con la penetración, doble. 17 segundos. Ricardo. Fischer y la penetración. Se levanta por dos, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para Ricardo Fischer. Gabriel. Fischer. Va Ricardo. Se levanta por dos, llega Yahu con el rebote. Gabriel, doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua y partido para Flamengo. El lanzamiento, el rebote, Yahu. Me parece que tiene que valer el lanzamiento. ¿Y por qué no valdría? Por el tiempo de juego. Reclama. Un punto más para Flamengo. Tres décimas. Suena la bocina desde la mesa de control. Gol, victoria. Y final foro para Flamengo. Lo sufrió el equipo de Gustavo de Conti. Se queda con un triunfo increíble.